Mi amor, ¿qué es esto? Estoy trabajando, yo no tengo el tiempo para esto. Bueno, discúlpame papi por quitarte tu tiempo. Te estás perdiendo de lo más importante que puede tener el ser humano. Mi jefe debería aumentarme el sueldo porque yo puedo atender los dos cargos, el del administrador y el contador. No importa, termino aquí en la casa. Mi amor, tú estás buscando más cargos para ti. No te basta con el dinero que tú te estás ganando. Trajes el trabajo para la casa y el tiempo que nos debes dedicar a nosotros donde queda. Déjame decirte que no todo es la plata, Tomás. Amar el dinero, eso sí es malo. Papi, 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 mañana es festivo y si nos llevas a playa. Natalie, ¿cómo se te ocurre que voy a ir a playa? Tú no me ves que estoy trabajando, yo no tengo el tiempo para eso. Bueno, discúlpame papi por quitarte tu tiempo. Te estás perdiendo de lo más importante que puede tener el ser humano, la familia. Tú no eres indispensable en esa empresa. El día que ellos decidan votarte, te votan y listo, se consiguen a otra persona. Y tú quedas en el aire, oíste. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, Tomás. Me tienes hasta aquí. Ya no aguanto esta situación, oíste. O decides tu trabajo, lo sabes distribuir o nos pierdes. Mira tú eso. Todo le molesta. Igual no estoy trabajando para ellos. Todo lo que hago es por ellos. Pero bueno, ahora mañana me los llevo. Natalie, ven para terminarte de peinar. Mi amor, mi vida, no te enojes por cosas sin sentido, mi vida. Mañana a las 8 se arreglan todo y arreglas a los niños para que se vayan conmigo. Sin sentido. Escucha bien lo que estás diciendo. O sea, que nosotros, tu familia, no valemos nada. No tenemos sentido para ti. Mi amor, perdóname, no quise decir eso. Discúlpame. Lo que pasa es que tú estás como muy grosera. Mañana saliste tan que vamos a salir temprano. Ahora la grosera soy yo. Mírale el plan. Su estivo y mínimo nos va a llevar para la oficina de él, como siempre lo hace. Ajá, Tomás, ¿y ahora para dónde vamos? No me digas que vamos para tu trabajo, porque los días de descanso se te da por llevarnos para verte trabajar. Ahí vamos, hombre. Tú sí te quejas. Vamos. ¿Qué pasa? Y de esta forma iniciábamos un viaje largo. Quizá, me favor, y siéntate bien, que eso es un peligro. Ajá, mi amor, ¿y para dónde vamos? Esto que es algún proyecto nuevo. Tranquila, mi amor. Oiga, qué molestadera. Ya vamos llegando. Después de tomar una parada a desayunar, seguía pensando cómo iba a reaccionar al saber al sitio donde la llevaba. Después de viajar por varias horas, me di cuenta que esto era necesario. Mi amor, ¿y qué lugar tan este, tan hermoso? ¿Qué es esto? Ay, mi amor, para que veas que no los traía nada de trabajo. Los traía a que se divirtieran y como dices tú, hay que invertir en la recreación de la familia. Y entonces quiero que hoy pasemos un día en familia, nada de trabajo. Ajá, mi amor, ¿y esto aquí qué es? Mi amor, este es el volcán del Toku. Es un volcán de puro lodo. Bueno, me había dado cuenta que su reacción era buena y que la sorpresa les había gustado. Los había traído a un lugar turístico rodeado de naturaleza. Un momento que íbamos a pasar como nunca, en familia. Gracias a Dios que él todo lo puede. Ay, me hundo. Me hundo. Oye, ¿todo bien? Sí, ¿todo bien? Mis hijos estaban felices. Los había traído a un volcán llamado Volcán del Totu. De lodo natural. Después de entrar al lodo, los bañaban en el río. Mi amor, gracias. Este era un momento que la familia lo necesitaba, porque no todo es trabajo. Mi amor, perdóname, porque la verdad los tenía descuidados. Solo pensaba en conseguir dinero, trabajar y no les dedicaba nada de tiempo a ustedes. Solo les dejo este mensaje. En la vida todo no es la plata. La familia es lo más importante. La debemos cuidar como vasofragio. Dios les bendiga.